Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella Chicas, como pudieron ver en el título de este video, hoy voy a estar haciendo el maquillaje en reversa Lo he visto con varias de mis compañeras y los he disfrutado, así que por qué no hacer este reto Aunque les confieso que ya uno está como en automático, ya uno sabe que las cejas, pasa ojos, luego cara, luego contorno, corrector y todo ese tipo de cosas Por eso decidí mejor hacer mi listica de cuáles son los pasos que yo realizo y comenzar por la parte de atrás Deseenme suerte y espero que disfruten este video, así cambiamos un poco la rutina Comencemos Lo último último que ya yo hago en mi maquillaje, que digo ya estoy perfecta, ya vámonos a la calle Es utilizar un sellador en el rostro, así que esto va a ser lo primero que me voy a estar aplicando Y no sé cómo quede mi look Siento que la cara se me va a poner súper dura y no creo que ningún producto ruede en cuanto lo vaya a difuminar El próximo paso que ya también hago al finalizar es por último ponerme mi labial Porque ahí es donde decido si voy a utilizar ropa clara, ropa oscura y trato de combinarlo aún más Así que como no sé, qué tal si el resultado de mis ojos me voy a ir por un labial nude o un labial neutro De verdad que se siente muy raro hacer todos estos pasos primero Uno de los pasos que ya también para finalizar realizo es aplicarme iluminador y este es súper súper potente Así que me lo voy a aplicar como normalmente lo hago Que es aquí justamente en el huesito Wow, esto, esto no creo que quede nada pero nada bien Se me notan, como no tengo ningún tipo de base de primer aplicado Se nota por completo todos los huequitos poros que tengo en mi rostro Es más, las voy a acercar un poco para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo Ok chicas, aquí se puede ver perfectamente bien Como se marcan aún más todas las imperfecciones Lo voy a aplicar también del otro lado Miren mi cicatriz, yo creo que ustedes muy pocas me han visto esta marquita Y es porque me dio, no sé cómo le dicen en su país A mí me dio lechina y me quedó esta marca Así que muy pocas veces cuando me maquillo se nota Pero esto sí que hace resaltar aún más todas mis imperfecciones El iluminador también lo aplico en la puntita de mi nariz Y en el huesito de mi nariz Y normalmente lo aplico en el arco de cupido Pero evidentemente es antes de colocarme el labial Ok, así vamos quedando Voy a pasar ahora con mi rubor Y voy a estar utilizando este Lo voy a estar aplicando justamente en mis mejillas Y como siempre extendiéndolo un poco hacia arriba Ay, no lo puedo con esto Así que voy también del otro lado Luego de eso viene lo que son los contornos en polvo Ya quiero ver el resultado final Y normalmente yo me aplico primero un contorno bien clarito Y luego un oscuro Pero como es maquillaje al revés Voy a comenzar por el oscuro Y después que me aplico ya la tonalidad oscura Es donde voy a pasar a aplicarme un poquito más claro En realidad no creo que se note mucho la diferencia La oscura entonces también la voy a aplicar en la barbilla Y también en la frente Yo normalmente me hago los contornos de la nariz Así que chicas, así iría quedando mi maquillaje Creo que no está tan mal Si no hubiese aplicado una base y un corrector antes Pero ahora lo que sigue es sellar todo con polvo translúcido ¡Wow! Aquí se empieza a poner buena la cosa Aquí tengo mi polvo Y yo normalmente me lo sello O me aplico el polvo translúcido por todo mi rostro Siento la cara súper dura No sé si es por el fijador Yo creo que sí Y ahora el polvo translúcido Muy mala combinación de esta forma ¿Qué opinan? Luego de esto Creo que viene una de las peores partes Y es aplicar corrector Yo siempre me aplico corrector Y después sello ya toda la base Voy a aplicar el corrector Como normalmente lo hago Y es en esta área También lo llevo a mi frente Una línea en mi nariz Y en la barbilla Por lo menos lo quiero difuminar Así sea un poquitico Ok mis bellas Ya me difuminé el corrector Y creo que no está quedando tan mal Ahora viene la base de maquillaje Y voy a utilizar una de alta cobertura Que es la que yo normalmente utilizo Voy a aplicarme unas pompitas en mi rostro E inmediatamente paso a difuminarla Ya con la base aplicada chicas Siento que sí se ve un poco El iluminador y los contornos Y no se ve como muy marcado Así que pensé que todo se iba a mezclar Y poner como un pegoste Pero ya al aplicarme la base Así que si ustedes me dirían Roxy Bella Saldrías así como estás maquillada Ahorita Le dijera Sí 100% Porque es que No se ve mal De verdad que no Estoy bien bien sorprendida Con el rostro prácticamente Ya estoy terminando Pero ahora vamos a ver Si voy a opinar lo mismo Cuando termine este tutorial Si en realidad saldría así o no Porque ahora viene a aplicarme el primer Así que voy a estar utilizando este Como normalmente lo hago Y aplicármelo en la zona T Ay Dios Aquí Ok Doy pequeños toquecitos Para que mis poros no se vean Así y así no saldría Ok chicas Y ahora lo que viene es aplicarme mi crema Hidratante Que esto es lo primero que yo hago Antes de comenzar a maquillarme Y esto sí como que me lo aplico Bien en mis manos Y doy movimientos circulares Y me lo aplico Por en mi cara Me lo estoy aplicando Exactamente como me aplicaría Mi cremita Ay Dios No lo puedo creer Ok Y este sería el desastre De mi cara Wow Esto sí que se ve bien mal Luego yo continuaría Con mis ojos Y lo primero que hago es O lo último que hago es ya Aplicarme pestañas postizas Así que vamos a ver Qué tal va a funcionar esto Ahora voy a tratar De ponerme Mis pestañitas Que en realidad No creo que queden Nada bien Porque no me hice Las mías No me hice Un contorno Para marcarlas Ay pero no se ven nada mal Los ojos se ven Súper lindos Nada más Con unas pestañitas Postizas Me gustó Ok En ciertos maquillajes Yo me hago Los delineados de gato Pero esto evidentemente Lo hago antes De colocarme Algún tipo de pestañas Así que aquí va El reto Voy a agarrar Uno de mis delineadores Favoritos Del momento Y es este De la marca De NYX Aunque el que tenía Encima de la mesa Era uno de Essence Y por alguna cosa Creo que mis entro Y no sé dónde Me lo puso Así que voy con El de NYX Que también me gusta Bastante Yo normalmente Trazo primero Toda la parte superior Y luego saco Mi robito Pero esta vez Vamos a hacerlo Al revés Voy a sacar Mi robito O rabote Es que no veo Nada O sea Las pestañas No me dejan ver No sé cómo Entrar aquí No sé cómo hacer Estoy tratando Chicas otra cosa Yo sé que el video No trata básicamente De esto Pero les voy a dar Un truquito Cuando esto les llegue A suceder Espero y funcione Porque con todo este Revoltijo que tengo aquí Espero y funcione Si se manchan Con su máscara Con su delineador Esperen que se seque No se lo quiten Con el dedo Luego con estos tipos De brochitas Hacen así Difuminan un poquitico Con su dedito O su base Y listo Ahí no pasó nada Es preferible Pasar de esto A tener ese manchón allí Ahora bien Voy a pasar Con los ojos Yo normalmente Aplico tonos de transición Luego profundizo La uve externa Pero Ya ustedes saben La regla de este video Así que voy a comenzar Por un tono oscuro Profundizando La uve externa De mi ojo Yo creo que Yo si hubiese podido salir Sin aplicarme El primer Porque me había gustado Como quedó La cara Los ojos están como que Cuando una persona Me vea Es como que Hola Y volteo de una vez Porque así se nota La diferencia Pero tampoco es algo Como que Ah Que horror Pero que No Ahora Ahora Continuaría Con un color Menos O medio Intenso Lo aplicaría Justamente En la cuenca De mi ojo Para finalizar Ya con un color Más claro Que sería Mi tono De transición Y el primer color Que hubiese aplicado Hubiese sido Este Naranjita Clarito En la parte De aquí Superior De mi cuenca Wow Esto sí que está quedando Intenso Porque como no pude difuminar Un color Y el otro Pero bueno Se hizo lo que se pudo Ay No lo puedo creer Otro de los pasos Que yo hago Antes de comenzar A aplicarme Sombras Y delineado En los ojos Es aplicarme Un corrector O sea Que esto se puso peor Lo que voy a hacer Entonces ¿Por qué? Es aplicarme Corrector En el párpado Con todo Y pestañas Y saben que chicas Yo ahorita tengo que irme A clases Y dije Si quedo decente Así me voy O me voy así O me voy sin nada De maquillaje Aunque en realidad No tengo Mucho tiempo Y lo que voy a hacer Es difuminarlo En todo El párpado De mi ojo Wow Pero este corrector Me ocultó Ay Que horrible Se ven mis ojos Me ocultó De este lado El delineado Que me había Realizado Fatal Así que Por último Voy a aplicarme Corrector Debajo De mis cejas Que eso Ya es Cuando termino De hacer Todas mis cejas Lo hago Normalmente Con una brochita Plana Qué horrible Y lo difumino Así que Ahora paso A rellenar Mis cejas Porque recuerden Que yo lo que hago Es hacer el pelo Por pelo Y luego es Que relleno Pero aquí ya De una vez Me tocaría Rellenar Todo Así que Me voy a Colocar Una sombrita Marrón Para medio Rellenarlas En realidad Siento Mi cara Súper Como asquerosa Como que Ya me quiero Quitar todo Y bueno Chicas Así es como Así es como Quedó Este maquillaje Ustedes Qué opinan Me encantaría Escuchar Sus comentarios O más bien Leer sus comentarios Y ver si les gustan Estos tipos de videos Donde hacemos reto Es algo un poco Más divertido Aunque quiero volver A hacer videos Así como De mi vida Mi familia Pero Creo que ustedes No vieron Un video que subí Hace poquito Donde les comparto Más sobre mi familia Cómo yo Hago todo esto De YouTube Ahí conocen A mi suegra A mi mamá A mi esposo Mi casa Donde yo grabo Y todo eso Así que les invito A que lo vean Va a estar Por aquí arribita O si no También lo voy a dejar En la descripción Les envío Un besote grandote Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Uhhh A quitarme todo esto Chao